El 13 de enero de 2008, Hugo Chávez en su programa Aló Presidente volvió a ratificar el pedido que hizo días atrás a la Asamblea de su país por la beligerancia para los grupos terroristas FARC y ELN. Presidente Uribe, si usted le reconoce a la FARC, Estado de Beligerancia, por ejemplo, y la FARC lo aceptan, las FARC entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra. No podrían utilizar el secuestro, por ejemplo. Este hecho va de la mano del mensaje que tres días atrás Ramón Rodríguez Chacín había entregado a las FARC durante la liberación de la excandidata a la vicepresidencia Clara Rojas y la excongresista Consuelo González de Perdomo. Estamos muy pendientes de su lucha, de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu, de su espíritu. El bombardeo al campamento ilegal que el cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes, tenía en Angostura, Ecuador, la madrugada del 1 de marzo de 2008, desató una ira desmedida al presidente Hugo Chávez en contra del gobierno Uribe, al punto que además de amenazar con un eventual ataque, pidió públicamente un minuto de silencio por Reyes y los hombres que lo acompañaban en su campamento. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes, lo conocí personalmente. El mundo fue testigo como en el testamento del máximo líder de las FARC, alias Manuel Marulanda, el nombre de Hugo Chávez es mencionado en varias ocasiones por su cercanía y colaboración con el grupo terrorista. El plan de intercambio humanitario en varias etapas con Chávez a la cabeza para conseguir de otros gobiernos el reconocimiento de fuerza beligerante para FARC, más otros documentos que por el momento no recuerdo. Son disientes de lo que pensamos hacer en varias etapas. Pese a todas estas evidencias, el presidente Chávez todavía cuestiona por qué la prensa internacional siempre le pregunta de qué manera va a combatir al grupo terrorista de las FARC. Pero claro, cuando a uno le preguntan eso con tanta insistencia, uno dice, bueno, usted está sospechando que... Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Como lo pidió el presidente, pues vamos a poner en contexto su respuesta. Vamos a hablar del tema de la beligerancia, que fue la primera parte o estatus político para el grupo terrorista de las FARC y del ELN. Así que hizo Hugo Chávez rectificar al periodista, al jefe de reacción, que le formulaba por supuesto la pregunta, tratando de ocultar el pedido que hizo a la comunidad internacional por ese estatus político para esos dos grupos criminales. Tú has dicho que yo reconocí beligerancia. ¿Pidió el estado de beligerancia ante la Asamblea Legislativa de Venezuela? Sí, en un momento. Eso, tú tienes todo, todo tú tienes que contextualizarlo. Tú eres periodista, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Entonces yo te ruego que tú contextualices. Revisa tú en nueve años, perdón, once años que tengo yo de presidente, en qué otra ocasión he pedido eso. Conseguirás en un discurso, en un contexto, que lo dije, ¿verdad? Ok. Ve a ver si hay algún documento que donde yo haya solicitado eso o haya planteado eso. Solo en un discurso tendrías que revisar bien lo que yo dije y darle contexto. Y ponerlo eso en el marco del tiempo de once años que tengo ya de presidente. Muy bien, pues contextualicemos. Hagámoslo. Es importante. Y para eso estamos los periodistas, como dice el mandatario venezolano. Buscamos en los archivos de la noche, que son bastantes, cuál había sido la posición del mandatario venezolano frente al tema de la beligerancia para este grupo. Contrario a lo que dijo, no fue en un discurso, sino en dos, cuando Chávez pidió que les fuera reconocido el estatus político a las FARC. Lo hizo ante la Asamblea Nacional de Venezuela el 11 de enero de 2008 y dos días más tarde, en el programa Lo Presidente 306, volvió a repetirlo. Señor presidente de Colombia, quisiera retomar con usted el diálogo, pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Presidente Uribe, si usted le reconoce a las FARC, Estado de Beligerancia, por ejemplo, y las FARC lo aceptan, las FARC entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra. No podrían utilizar el secuestro, por ejemplo. Yo no comparto el secuestro, me parece horrible. Horrible. Siguiendo con esta contextualización que pidió el mismo Chávez, vamos ahora a referirnos a su respuesta frente al minuto de silencio por la muerte del segundo cabecilla criminal de las FARC, alías Raúl Reyes, recordemos, abatido o bombardeado por la Fuerza Pública colombiana en su campamento permanente en Ecuador. Esto fue lo que le dijo en una actitud molesta al periodista que le preguntaba. El segundo elemento que tú comentaste... El minuto de silencio. Esa es una mentira. Solo que tú crees que es verdad. Yo no te digo que tú seas mentiroso. Presidente, lo vimos en Aló, Presidente. Lo vimos ese día que una persona llamó a su programa, pidió un minuto de silencio. Ah, esa es otra cosa. Que yo haya pedido un minuto de silencio, no lo hice. Alguien pidió un minuto de silencio. Y se lo apoyó. Bueno, ¿y qué quieres tú? Que yo me ponga a gritar. No, lo digo por los colombianos que piensan. Ahora, a mí me parece una tontería eso, ¿verdad? Sí, Presidente. A mí me parece una cosa tan insignificante para abordar un tema tan importante como ese. Presidente, una segunda pregunta. Una segunda pregunta, Presidente. Lo cual, perdóname. Lo cual, lo cual indica, ¿sabes qué? Lo cual indica, sin duda, no tengo duda cuando te lo voy a decir. El hecho de que algunos tengan que buscar con lupa detalles como ese, en un contexto estratégico de tanta importancia, indica la poca solidez del argumento, ¿sabes? ¿Cuándo? Volvimos a los archivos del programa La Noche. Y como siempre encontramos, aquí el video completo de Aló, Presidente, del 2 de marzo de 2008, en el que queda en evidencia que efectivamente el presidente Hugo Chávez aceptó y participó en un minuto de silencio en homenaje al cabecilla de las FARC, alias Raúl Reyes. No solamente participó y aceptó, lo dijo. Un minuto de silencio, hagámoslo. Textualmente, eso fue lo que dijo. Pero véanlo ustedes, vean las imágenes exactamente de ese momento. Aquí solicitan hacer un minuto de silencio en honor a esos camaradas que cayeron por allá por decisión del gobierno de Uribe. Bueno, minuto de silencio. Hagámoslo. Nosotros terminamos este programa con un video. El video precisamente de frases de Chávez y las verdades, los hechos, los archivos, los documentos. ¿Quién dice la verdad? No nos toca decirlo a nosotros. Ustedes lo ven. Es que gráficamente queda en evidencia. Buenas noches. Muchos en Colombia en América Latina y en Colombia siempre han relacionado con un apoyo a las FARC por los actos simbólicos que usted ha hecho. En algún momento usted pidió la beligerancia para este grupo. Señor presidente de Colombia quisiera retomar con usted el diálogo pero en un nuevo nivel. Le pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas. en otro momento pidió un minuto de silencio contra Raúl Reyes que era una persona que le ha hecho mucho daño a Colombia. Compañeros aquí solicitan hacer un minuto de silencio en honor a esos camaradas que cayeron por allá por decisión del gobierno de Uribe. Bueno, minuto de silencio. Hagámoslo. Quizás es por eso que acá en Colombia pensamos eso. ¿Usted qué puede decirle a todas estas personas que quizás escuchan esas declaraciones suyas de hace unos meses y hoy escuchan otras? Fíjate. Me voy a basar en lo que tú has dicho. Tú has dicho que yo reconocí beligerancia. Pidió el estado de beligerancia ante la Asamblea Legislativa de Venezuela. En un momento. Tú tienes todo, todo tú tienes que contextualizarlo. Tú eres periodista, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, yo te ruego que tú contextualices. Revisa tú en nueve años, perdón, once años que tengo yo de presidente. ¿En qué otra ocasión he pedido eso? Presidente Uribe, si usted le reconoce a la FARC estado de beligerancia, por ejemplo, y la FARC lo aceptan, la FARC entraría de inmediato en los protocolos de Ginebra. no podrían utilizar el secuestro, por ejemplo. Conseguirá en un discurso, en un contexto que lo dije, ¿verdad? Ok. Le pido que comencemos reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia. Si usted le reconoce a la FARC estado de beligerancia, por ejemplo, voy a ver si hay algún documento que donde yo haya solicitado eso o haya planteado eso. en un discurso tendría que revisar bien lo que yo dije y darle contexto y ponerlo eso en el marco del tiempo de 11 años que tengo ya de presidente. Hay que darle reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político. Nosotros no nos regramos por la muerte de Manuel Marulanda. Nosotros más bien le decimos ¡Viva la vida! Y yo lamento no haber podido reunirme con Manuel Marulanda. El segundo elemento que tú comentaste es una mentira. Solo que tú crees que es verdad. Yo no te digo que tú seas mentiroso. Presidente, lo vimos en Aló Presidente, lo vimos ese día que una persona llamó a su programa pidió un minuto de silencio. Ah, esa es otra cosa. Que yo haya pedido un minuto de silencio no lo hice. Alguien pidió un minuto de silencio. Y se lo apoyó. Un minuto de silencio. Hagámoslo. Hagámoslo. Un minuto de silencio. Bueno, ¿y qué quieres tú? ¿Que yo me ponga a gritar? No, lo digo por los colombianos que piensan. Ahora, a mí me parece una tontería de eso, ¿me da? A mí me parece una cosa tan insignificante para abordar un tema tan importante como ese. Presidente, una segunda pregunta, una segunda pregunta, presidente. perdóname, lo cual, lo cual indica, ¿sabes qué? Lo cual indica, sin duda, no tengo duda cuando te lo voy a decir, el hecho de que algunos tengan que buscar con lupa detalles como ese en un contexto estratégico de tanta importancia indica la poca solidez del argumento, ¿sabes? Cuando tú tienes que recurrir y a la mentira incluso. No, pero es mentira. No, 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 es mentira, lo que tú dijiste es mentira. Rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Reconociendo a la FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia, pido a Europa que retire a la FARC y al ELN de la lista de grupos terroristas del mundo. Si usted le reconoce a la FARC, estado de beligerancia, por ejemplo. Todo es silencio. Hagámoslo. El siguiente...